Desde hace tiempo, en mi larga caminata Y tan enorme nostalgia, que invadía todo mi pecho Como un abismo, por no tener un cariño Ahora en la actualidad, encontré la salida de ese laberinto Donde haya mi libertad, con la divina ayuda de Dios Porque es tan grande su bondad Y ha llegado a mí, y con ella la tranquilidad Y desde ese momento, miré la posibilidad De tener paz en mi alma, y la añorada felicidad Y ordené mis pensamientos, y sentimientos Y siempre seré de ti Te adoraré Te tendré Te amaré Y siempre seré de ti Y solo para ti Y desde ese momento, miré la posibilidad De tener paz en mi alma, y la añorada felicidad Y ordené mis pensamientos, y sentimientos Y siempre seré de ti Te adoraré Te adoraré Te tendré Te amaré Y siempre seré de ti Y solo para ti Te amaré ¡Gracias!